¿Cómo se encuentra el candidato? Muy bien, muy contento aquí, recorriendo las calles de Cancún y convenciendo más gente. ¿Cómo le fue ayer en su evento con Campi Cancún? Muy bien, la verdad es que muy bien. Te repito, creo que la experiencia que tengo al provenir más o menos del sector inmobiliario como notario público me sirvió mucho. Entiendo mucho la problemática que tiene ese sector. Hoy nos reunimos con Canadeva igual y la verdad es que nuestras propuestas han caído muy bien. Son propuestas concretas que les va a servir a ambos sectores y sobre todo le va a servir a Cancún para reactivar económicamente a la ciudad. Ayer coincidió con el exgobernador Joaquín Hendrix. ¿Platicaron sobre la campaña? Sí, claro. El exgobernador, siendo una persona histórica y con mucha experiencia en la política, me dio sus consejos sobre la campaña. Me dijo qué debo de evitar, qué debo de hacer. Y la verdad es que siempre platicar con una persona de esos niveles me nutre mucho, me ayuda mucho y sus consejos siempre los tomo en cuenta. ¿Cuáles son sus propuestas para los adultos mayores? Vamos a construir la casa del adulto mayor, que va a servir no únicamente como alojamiento para personas que no tengan en dónde vivir, sino que las personas que quieran ir a convivir y a pasar un buen rato van a ver actividades para que pasen allá un buen día, convivan con el de su edad y luego regresen a sus casas. ¿Cuál es su opinión sobre que hemos descuidado mucho la pandemia y estamos actualmente a punto de llegar al semáforo rojo? Pues que la ciudadanía tiene que hacer igual su parte y acatar las recomendaciones que nos haga el gobierno federal, estatal y municipal para evitar los contagios. Al final del día el gobierno hace su parte, pero si la ciudadanía no acata esas recomendaciones, pues ahí están las consecuencias con los aumentos de contagio. ¿Qué planes y proyectos tiene para la rehabilitación del centro de la ciudad? Para el centro de la ciudad vamos a promover un corredor turístico tipo Rambla, que va a partir desde el centro de la ciudad, pasando por el Parque Las Palapas, Yaxilán, y llegando al Mercado 28, y la otra ala se va a ir del centro de la ciudad de la Avenida Tulum hacia el Mercado 23. Pretendemos remodelar el Mercado 23, los corredores alrededor de, o los caminadores alrededor de la Supermanzana 23, y en dicho corredor turístico vamos a dar espacio para que los artistas, creadores, artesanos puedan exponer sus productos, puedan vender sus productos. E igualmente lo único que les vamos a pedir a cambio es que promuevan las marcas hechas en Cancún. Necesitamos que sus productos sean hechos en Cancún para que empezara a dar un poco de identidad a nuestra ciudad. Lo mismo de todos los días, que nos escuchen, que nos den la oportunidad de estar con ustedes, de que les presentemos nuestras propuestas, y sobre todo que el 6 de junio salgan a votar. Es momento de un cambio en Cancún, es tiempo de que juntos recuperemos Cancún, nuestra ciudad que tanto queremos y amamos. Gracias, candidato. A ti, Jonathan. Bueno, con esto concluimos con el candidato Jorge Rodríguez por el PRI. Ya escucharon sus propuestas, ya escucharon los planes que tiene para el centro de la ciudad.